ah chinga chinga que onda banda como están creo que estén muy bien team vamos a esta manera esta chueca es que limpia el mueble y desacomude la cámara a esta ya está bien barok como estas viejo bienvenido vamos a jugar un rato de amnesia a ver hasta donde llegamos ahora vamos a leer creepypastas y si ya empezamos a cabrón ah ya hemos quedado donde nos quedamos alucard señor dos don patrón como estás ahora te está hosteando gracias por el host este pero no creo por donde tendría que ir acuérdame para acá no es para acá bienvenidos a todos vamos a leer creepypastas cada media hora ya saben como esta esto que madre y si ya vi que me mató pues digamos que bien algo preocupado por un tema económico de la empresa pero pues no quiero matar la cabeza ya con eso ah si luego uno se preocupa además por cosas del trabajo ah o sea el monstruo viene de ahí de atrás yo tenía que correr mejor después de la semana terrible que pasé porque todo fue vómito ya que a los tres días se me tensó horriblemente el cuello pero ya estoy tomando medicinas para ello hay que atenderse a eso baroc no voy a empeorar el asunto no por ahí no es que hermosa noche para unas creepypastas oigan por cierto ahora en la mañana bien temprano como eso de las seis de la mañana toque la canción como es a las seis de la mañana explotó el transformador que está aquí enfrente de mi cuarto oigan y ya en esa ventaja que está ahí atrás de mí hay un transformador y escuché como si viera un riego de cristales quebrándose así como si hubiera soltado una pelota de playa en cristalería y me asomé casi todo ojeroso y sin lentes y estaba el camión del vecino avanzando entonces después escuché un tronido con muchas chispas las chispas pues si las vi resulta que el vecino pues tiene un es que dejé otro hueco sin ir perra vida bueno a ver tiene un camión y al parecer el camión se enredó en uno de los cables que va conectado al transformador lo jaló de más y se rompió y con eso nos dejó sin luz a toda la colonia así por sus ex y ustedes creen que fue y se detuvo para ver que chingados había roto no no se detuvo ni nada no había nada como eso de las 12 puro mediodía ya estaba restablecida la luz aquí antes de irme al trabajo pues a esa hora a las 6 levanté el reporte con la comisión y antes de irme al trabajo desconecté todo no vaya a ser yo me lo fui a revisar voy a estar un mes tomando medicina pero primero la salud muy bien señor baroc que tal kido buenas noches hola relich como estas bienvenido pasale estamos avanzando a esta mugre digo no hay no ha habido acertijos no había para donde ir así que solo es ir derecho tengo chocolates porque no hace nada en forma así que hay que echarle algo al estómago para que vaya trabajando oh tengo la lámpara de aceite llena ok hay cuatro puertas tres de ellas tienen lámpara la otra no ya estamos cerca del final no tengo ni idea baro pero lo decía el stream pasado que largo se me ha hecho el juego y hay que No tengo ni idea de dónde Tacos Pigerman, ¿cómo estás? Estamos cerca de algo Pero no sabemos cerca de qué O de quién Que eso es peor Supongo que este cofresote se puede abrir ¿Dónde se puse mal? Ah, mira Cerillos Nada hay aquí ¿Neta? Agrippa Necesito que te quedes abierto ¿Puedes sentir la círinga? No 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 puedo sentir nada ¿Alexander? Sí Próximo No puedo ni mover ¿Puedo? Tu vida es segura No estoy cerca de una de mis perritas Eso ayuda con el miedo Laboratorio Tengo que conseguir algo Para romper las madres esas Una pala sirve Uy, aquí se ve que hay un chingo de cosas A la bestia A la bestia está vivo ¿Eh? 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 Oh, ya está cerca del final Dice Pansu Master Ok, qué bueno Aquí te respondió desde la computadora Uy, ese es un tema ¿Para qué? A ver, ahorita Aguante, no aguante ¿Aleksander ¿Eso es suficiente? Aquí hay que golpear, supongo que a Alexander Aquí va a regresar a luz Por el transformador, volvió a mediodía Pero a mediodía ya teníamos luz otra vez Aquí hay seis de ellos Vean a los espacios y a los tránsitos Debes encontrarlos ahí Necesito el orbe Y está regado en los cuartos de torturas Tírate un pierna de pollo a ese tipo Pero si realmente vas a seguir a Alexander ¿Puedes considera que me lleve a este lugar? Sé que eso es ridículo Quiero decirle Me trauma que no sé si me tengo que ir o no Pero este güey sigue hablando ¿Cuándo iniciaron las ofertas en Steam? Creo que ya están ¿Ya puedo ir? No, ya, ya, ya Ya hablaste mucho Acá hay una mesita Aceite ¿Vete aquí? No nos importa la vida de esa cosa colgante A ver Quiere decir que por aquí ya pasé Quiere decir que por aquí ya pasé Es un cuarto de tortura Es un cuarto de tortura Hoy Hoy me fijé y puse el rastreo A FedEx A ver qué había pasado con ese paquete ¿Alguien sabe por qué he subido 2500 morlacos de la nada? No señor Nadie le ha movido a eso Así que disfrútenlos Ray Lich Acaba de donar 25 morlacos ¿Qué tal Kid? Ahí van unos varitos Porque sí Gracias Ray Lich Avientenle todo lo que puedan aventarle Hasta con el calzón si es posible No tengo un icono de calzón Pero estaría bueno ¿Kid tienes todos los juegos físicos de Zelda? Sí y no Tengo todos los juegos físicos oficiales de Zelda En consolas de Nintendo Me faltan los de CD-i Los Zelda de CD-i El Zelda de... Tingle Hay como tres que salieron en Japón Dos de Tingle y uno de Tetra ¿Qué dices? No importa Tu intuición es... Remarcable No estoy seguro de lo que sigo No importa Es solo un mito por todo Esto está grandísimo O sea... Este es solo una de las cuatro puertas que había disponibles Y sigo y sigo avanzando y no se acaba ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Bueno... Y... Las tiré paquete y resulta que se lo entregaron el lunes a las dos de la tarde El lunes ya lo tenía el proveedor Y es hora de que no me había escrito Hoy miércoles en la mañana le escribí a Amazon Diciéndole que no... De hecho Amazon me mandó un correo el martes ayer preguntándome si ya me había resuelto el proveedor Pero... Dije... No voy a contestarle para no quemar al proveedor Pero este... Hoy ya le contesté y le dije ¿Sabes qué? No me ha contactado Ya recibió el paquete en tal fecha Lo enviamos en tal fecha Y Amazon lo que hizo Fue reenviar ese correo al proveedor Pero ya a nombre de ellos, ¿no? Y el proveedor ya contestó Hoy en la tarde contestó Ya lo recibimos Está en proceso de revisión Amazon me dijo Si no te resuelve para el viernes Vuelveme a escribir Y ya vemos qué hacemos Y así están ahorita las cosas El proveedor no me ha resuelto Según esto están revisando el... El gabinete Y Amazon pues... Se va a limpiar las manos hasta el viernes ¡Hola a todos! ¡Hola FASTOR! Entonces planeas conseguirte los juegos de CDI Kit? La neta sí me gustaría Pero ya vi con... Este... Con Neocruz a ley Y salen como en... Treinta mil pesos O sea, no manches Encienda las antorchas Eh... Sí, vayan preparando los trinchetes y las antorchas Aquí ya toca deslizarme a mi locura Por busca de tantas madres de armaduras de Zelda ¡Ya sé! ¡Ya sé! ¡Ya! Todavía no... No lo... Termino... No termino el DLC ¡Sergio One Beat! ¿Cómo estás? ¿Ya te han saludado, Sergio? No, ¿verdad? Soy un descortés, maldito Inverbe A ver, ¿qué es del otro lado? Otra carta Me sorprendí por dos Ya que dijiste que si quieres conseguirlos Y por ese precio de locura Todo está perdido Debo empezar otra vez No es... No es... Descortes No es... No es... ¡Si... ¡Ah! La bestia Tengo que conseguir seis partes del Orbe I've tried everything but have of yet to mend the things unless I can think of a way to pieces it together I will have to find another There is still life in the pieces and even if the old piece is restored I might be able to salvage some of its power from some other purpose Centuries have passed in vain and I begin to wonder if I will be able how much longer I can, can I sustain my life Enamorado el wey Se nota que nos acaba de decir que esta madre no se termina hoy Así elegantemente son seis cabrón no has encontrado ni una No manches me siento como Luffy buscando la One Piece Entonces si estas por acabar pronto este juego supongo que ya es lo ultimo Nada mas tengo que encontrar las seis orbes, las seis partes de la orbe Y listo A ver que es esta onda Vamos a hacer trampa de usar la tecnología en lugar de anotar cosas Porque puedo Luego tomo una foto Quizá lo necesite despues Ahí esta De hecho aquí no he pasado ni la tercera bestia divina Uta Hola Dian de Puba como estas Entonces quedan 958 streams Si es One Piece Quit el astuto A ver Eh tinta Digo tinta este Aceite Aquí que onda Bueno ya llegué a otro Deren Pero ya estamos no Oye aquí tengo unas buenas orillas de pizza solo para ti Guiño guiño Ponle queso adentro y tenemos un trato Según yo vengo del otro lado Wow no me spoileé en Zelda Que unos somos menos afortunados No te preocupes No te preocupes Son cuatro bestias Esto es lo que te vamos a decir Pesta has a smooth hemispherical depression on the top Ok aquí va el orbe Supongo que el orbe Es para detener esa electricidad y poder pasar por ahí Pero no manches Entonces me tengo que regresar un chingo El final es todo lo que Te vamos a decir Ah casi nada Ya aquí 3 de la mañana de nuevo para que acabemos esta perra Antes de que termine el año Y ya como lo estoy viendo no vas a acabar Siiii Spoilers El jefe final es Ganon Porque la aventura te la cuenta Takospi No 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 aquí no es Bim bombo Aquí se respetan los spoilers ¿Cuál es tu opinión sin spoilers del DLC de Zelda? Es que aún no lo he jugado Este A la bestia Me hubiera gustado que Tuviera más historia La gente que te enviará Sendrá aquí Recuerda que la confinación Funciona como un preamble Para la tortura Y debes ir a la paz No te pones a nadie Antes de que se sienten Entendido Sonidos de la tortura Están en la cintura Están en los desastres En los desastres Mente a tu En los víctimes Y déjame un La dolor de un En los víctimes En los víctimes ¿Cuál es el 3DS? ¿Qué versión? ¿Es un problema? Ok Aquí fue donde ya estuve, ¿verdad? ¿Y por qué no había agarrado aquellos cerillos? ¡Saludos, Squid! ¡Hola, Conde! ¿Cómo está usted? Bienvenido Nosotros aquí estamos sufriendo con amnesia Uff, no habíamos venido para acá Uy, aquí todavía había vaporcito ¿Qué onda? Cerillos, más cerillos A ver... No quepo porque estoy gordo ¡Ah, la bestia! Yo sé esto Yo ya he estado aquí Yo ya sé este gusto El gusto que el Damasco se ofrece la verdad En la verdad En la verdad En la verdad Ellos podrían arreglar los recuerdos de mi Pero mi cuerpo se recuerda Estos cortos y volantes Aunque mi vida permanecerá No hay nada, y ya acabamos de explorar estos cuartos, ah mira un pedazo de carne, ah que chingos que un pedazo de carne yo, de modo que se la lleve a comer a mi camarada ya que esta bien jodido Sigue hablando este cabrón, ok gente, esta es una de las cuatro puertas, se acuerdan que había cuatro puertas acá, bueno que esa estaba cerrada ¿Qué? ¿Tú entendiste la historia de este juego? Sinceramente cada vez comprendo menos, no, la neta no, sé que hay un Alexander que tú perdiste toda la memoria Que le pediste ayuda para algo, que el wey pues al parecer falló en lo que intentaba hacer y te echa la culpa a ti Es todo lo que sé, no me preguntes de detalles porque estoy bien perdido Yo llegué de ese túnel subiendo por esa escalera y solo me metí a aquella puerta, entonces vamos a ver todas las demás A ver que hay Que en esta hay cerillos Y nada más Vamos a ver en la otra Voy dejando abiertas las que ya hice A ver, esta no abre Ok, interruptores Algo podremos hacer aquí Y... Ah, para llenar mi lámpara de aceite Ok Aguanten, manda Voy al baño porque ya me está dando miedo Y regresamos con la primera creepypasta Si les parece Vá 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¿Cuántas formas de Defecar Tienen ustedes para decir Bueno Vamos a leer la primera creepypasta A ver Ok El topo está besando la truza Que vulgar tacos Que vulgar Colgar de tamarindo Este Vamos a leer Esta Esta cortita No no es cierto Esta larga Esta larga Dura Se supone que unos 4 minutos Dice La pequeña diferencia Entre un actor Y un mentiroso Así se llama La creepypasta La pequeña diferencia Entre un actor Y un mentiroso Dice así Ahí va Este era uno de esos pocos días En los que Andy Estaba en el trabajo Casualmente Roció agua en la base De los escalones De un centro comercial Hizo su calentamiento Y empezó con los ejercicios De respiración Teatrales Actuar profesionalmente No había funcionado Para Andy Se había formado Como un actor En su colegio Y perpetuó Su desarrollo artístico En la universidad Hasta que el dinero De sus padres Se agotó Su entrenamiento Y talentos No se habían desperdiciado Andy encontró Una nueva forma de vida Mucho más lucrativa Y con horas Mucho más cómodas Que las de un actor En aprietos Andy era un artista De accidentes fraudulentos Una víctima De profesión Había aprendido A canalizar sus habilidades En convencer A jurados De heridas imaginarias Le tomó un tiempo Levantarse De su pobreza Al principio Andy traía huesos De bolsillo A restaurantes Para recibir comida gratis Pero no le tomó Mucho tiempo Producir una agenda Impresionante De contactos De doctores Que falsificasen Registros Y abogados Que lo defendiesen El primer éxito De Andy Ocurrió Cuando descubrió Un negocio De helados Con una escalera Un poco más empinada De lo normal En el estacionamiento Un estafador promedio Habría solicitado Una simple demanda Por caída Pero Andy Había sido entrenado Clásicamente Un bastón agregado Y una nota Falsificada De un doctor Añadieron al efecto Cuando Andy Se cayó Por esos escalones De concreto La pincelada brillante De su abogado Quien se había dado cuenta De que Andy Podía demandar Al dueño De la tienda No solo Por la herida A una persona Sino también Por no seguir Las regulaciones Impuestas por la ley Eso había sido Hace años Y Andy Aún recibía Sus cheques De pagos mensuales A partir de entonces Las escenas En contextos Públicos Se convirtieron En la insignia De Andy A un acelerador Defectuoso Al jurado Se le dijo Que Andy Nunca volvería A caminar Pero una vez Que el pago Fue efectuado Andy Se había curado Milagrosamente Andy Había sufrido De días Casi fatales De supuestamente De suplementos De dieta Equipos de ejercicio Y pastillas Para la disfunción Erectil Se había caído De más escalones Y había sido Golpeado Por más Carros Que cualquier otra persona En todas las ciudades En las que residió Andy dio Un último vistazo Por la escalera Del centro comercial Asegurándose De que el camino Estuviera despejado Y hubiera suficientes Testigos debajo Empezó a caminar Enérgicamente Hacia la cerámica mojada Levantó sus pies Y se aseguró De torcer su rostro En una máscara De miedo Y sorpresa Confiándose A una postura Que absorbiese El impacto Andy se tropezó Más o menos Inofensivamente Por unos escalones Y hacia el suelo Al fondo Mantuvo su rostro Contraído Por el dolor Y miró de reojo Para evaluar La reacción Del público Un hombre Ya estaba corriendo Hacia el punto De aterrizaje De Andy Que alguien lo ayude Gritó un hombre En tanto se arrodillaba A un lado De forma incómoda De Andy Andy observó Al buen samaritano Y experimentó Una oleada De familiaridad Un rostro preocupado Detrás del mostrador De aquella tienda De helados Un testigo Consternado En el estrado Una firma En sus pagos Mensuales Quiso hablar Pero el hombre Forzó su mano En la garganta De Andy Con fuerza admirable La otra mano Del hombre Torció la cabeza De Andy En una dirección Antinatural El crujido El crujido del hueso Y los gritos De Andy Fueron acallados Por el hombre Gritando Por favor Que alguien llame 911 Creo que tiene El cuello roto Fin Ok El vato Lo mató Estuvo muy chafa Ah esta está bien cortita Ahora Quiero leer Todos sus finches Albures El cachetón Fumando un puro Tengo el aguijón Tocando tela Voy a hacer Un remake De Charlie La fábrica De chocolate Sauron Me pide paso Andy El de Toytory O sea Andy Es decir Que me llamo Andrés Tanto Andy Como Javier No me gusta Que me llamen A ver Me sé varias Y son A ver Relich La rata Anda escarbando La trampita Ya se quiere Columpiar el tamarindo Estacionar el camión Que se está Está Descorchando la botella Mandarle la tesis Al diablo Al favor No digan Andy Coyo torcida En la misma historia Que me recuerde El jueves pasado Ay cañón Voy a plantar El chopo Que vulgares Que barbaridad No conocía No conocía Ese lado De usted Pero si Estuve bien Chafa La historia ¿Aún lleva tiempo Para la descripción Nada grosera De tener que ir Al baño Usted Llegale Alexander Hora de hogar Al topo En el remolino Alexander Alexander Dice It had to be done He is saving my life I don't have the luxury Of argument Taco Se está haciendo La víctima A ver ¿Qué pasa Si muevo esta onda? Algo debe estar Mal con la maquinaria Pues si Hijo Si supiera Que Lo había arreglado Ah mira Ya tengo Más de una cosa ¿Qué es esto? Tarta Ok Tengo un pedo De esos Que pesan A ver Entonces A la bestia No sé Por qué Me dio Pero fue Un repentino Y horrible A ver A ver Two levers On the top floor Are not working Is probably Some problem With the maquinaria The pedestal In the chancel Has depression That could be Fit a north A heavy door Is blocking the path A grip at the dying men Sick and out Riding by the men Johan Weyer ¿Ya la tengo? ¿Tendré esa nota? Creo que no No la tengo Bueno Me doy Aquí Tampoco es esta Ahí ya estoy Mejor Pero si Fue una semana Que le da la pasada Que bueno Que ya pasó Barok Creo que ya Entré a todas Las puertas ¿No? Solo los fragmentos Del orbe Y ya Yo supongo yo Que si El chiste es que No se donde Demones están Te quedan como 30 minutos De juego Kit ¿What? ¿30 minutos? O sea Todas las orbes Están en el mismo lugar Porque de otra forma No entiendo ¿Cómo me pueden quedar 30 minutos? Esta cosa Se alargó mucho Todo es abajo Kit Si mal no recuerdo Creo que hay palancas Que abren las puertas De abajo No pues Chingo de ayuda Gracias Ok Eso era lo que tenía que hacer Y ahora vamos a ir para allá. Ahí está. Esta no la puedo agarrar. Tengo más cajas aquí. ¿En qué capítulo vamos? Este es el 7, se me hace. Bueno, es el 7, séptimo stream. No sé a qué te refieres con capítulo. 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 ¿Por qué no puedo subir? Sí, el stream que llevamos de esta serie es el 7. No sé a qué te refieres con capítulo. No sé a qué te refieres con capítulo. Vamos a ponerla acá. Ahí solo tienes que jalar un engrane, parece que está atascado y colocarlo. No recuerdo bien. Prende la lámpara si es necesario. Está prendida. Mira, el chiste es que sí veo que está un engrane atascado, pero no alcanzo a salir el comando para desatascarlo. Entonces, no sé qué demonios. Me falta una. No, no te caigas, no te caigas, no te caigas. ¿Tú cómo andas, kid? Yo ando todo estresado porque esta madre no me quiere salir. No, se cayó. ¡Ahí está! Bien. ¿El brillo está al máximo del juego o no? Supongo que es eso. No sé si ya se habrá activado acá. Entonces, kid, comenzarás a decir, tengo columpiando a Jordan. ¡Ah, no manches! Estoy columpiando a Jordan de largo. No, no puedo decir eso. Este, león, estamos diciendo formas de decir que vas al baño, pero de manera educada. Nada vulgar. Y han sacado cualquier cantidad de... Es todo. La oruga ya está carvando... Es carvando a la manzana. Con su permiso, caballeros. Ok, algo activé. Algo activé. No sé exactamente qué. Pero vamos para allá. Poco que es para abajo porque no puedo ir para ningún otro lado. Acá según yo no hay nada. Las puertas corredizas de abajo, kid. Allá voy, para allá voy. Voy corriendo sin detenerme. Nermorro. Sí, voy a proceder más lejos, fíjate. Esta puerta y esta puerta de acá, ¿verdad? Ok. Listo. Madre, está bien oscuro esta onda. Tercer lugar, quedamos empatados. Voy a poliarme la nariz. Mi lady, con su permiso. Ese poliarme la nariz solo funciona en dos situaciones. Si eres mujer o si eres narco. Después de acabar esta cosa, mejor juega Hiding Time. O algo más luminoso. De hecho, a Hiding Time me lo ofrecieron. Y como ya no... Ya estamos de vacaciones. Iba a tardar mucho en hacer la reseña. Y ya no, ni siquiera lo pedí. Me voy a echar un tronco. Ahora voy a derribar el árbol. Esperen, esperen. No me fijé quién escribió el texto que estaba. ¿Por qué presiento que ese texto larguísimo va a ser la clave de todo? Voy a liberar a Willy. Voy a pasear al Pokémon. Voy a evolucionar a Diglett. Voy a reiniciar Windows. Ok, creo que aquí ya no hay nada. ¿Qué hay acá? Oh, fuck. O sea, me pasa por no fijarme primero qué demonios hace el comando. Ok. Al menos este está bien luminoso. No manches. Esta última parte tiene un chingo de cuartos. ¿Qué? Hola, muchachones. Hola, Scooby. Bienvenido. ¿Lo mató? ¿Lo tengo que matár? ¿Lo tengo que matar a fuerzas? No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Piquen al hombre. Clicen las límites. Piquen al hombre. Clicen las límites. Piquen al hombre. Clicen las límites. ¿Qué joder es este? Hola, gatos locos. ¿Es Keryman Switch? ¿O por qué se ve tan feo? Es Amnesia Stacy. Y es viejísimo el juego. ¿Qué es? ¿2010, creo? Creo que no dormiré hoy. Voy a sacar el halcón milenario. Gatos locos y Stacy es una chica. Es una chica. Se llama Stacy. Así es. Yo sí negocio con rehenes. Fuck. A ver. Mucha sangre. No veo nada. No traigo lámpara. Ok, ya veo. Alexander. No hay mucho tiempo. Puedo sentirlo. Tenemos que irse rápidamente. Lo haré. Lo que necesito. ¿Por qué no me advierten que... Que no sacar mis palabras comprometedoras? Prometedoras. Usted siempre debe ser un caballero. Haya o no. Una dama en el cuarto. ¡Haya! ¿De qué año es este juego? Creo que 2010. Me parece. Ahí me lo regalaron. Antes de irme al DF. Y yo me fui al DF en el 2012. De hecho me lo llevé. Porque dije. Ah, lo voy a instalar allá. Y lo voy a jugar. Pues ya que... Tengo una cucaracha en el ojo. ¿Lo alcanzan a ver? Ya se fue. Sí, usted preguntó formas de decir cuándo se va al baño. A ver. Digamos. Compa, compa. Así que se metió otra cucaracha al cuarto. ¡Estéis! Ah, más... ¿Más divisiones? ¿Neta? Para bestia este juego es... Y no tiene mapa. A ver. Ahorita en cinco minutos contamos una creepypasta. ¿Qué son mis intentos, Daniel? Es una magia... ...de la resolución del caldero. Ahora, ¿no? Ahora, ¿no? Ahora, ¿no? ¿Tienes que buscáis desplazada? ¿Cómo te justificas tu violencia? ¿Es para el mejor de la vida? ¿Tienes que le haces a la vida un servicio? Es tú quien ha causado todo este dolor y muerte. Si hubieras aceptado tu feo y subido a la orba cuando lo descubieras, nada de esto hubiera sucedido. Es curiosidad en relación con tu maldición que nos está matando ambos. WTF? Este corto está gigantísimo. Ya me están escarmentando tres en el baño en los últimos cuatro meses. ¡Ajá! Encontré una parte del orbe. Perra vida. Una de seis. No, la sanidad mental de este compa ya está bien. Vaya, que para acá. Mira que me voy a tener que tomar un Yakult. ¡Ah! Hablando de Yakult, aquí hay uno. Creo que se asustó muy gacho con eso. ¿El protagonista es Kylo Ren? No. ¿Ya viste...? ¡Fuck! ¡Fuck! ¡Se me acabó el aceite! ¿Quién ya vio Star Wars Episodio 8? ¡Fuck! ¡Fuck! ¿What the fuck?! Me caí. Nunca me había caído. No es el protagonista, pero sí adquirió mucha presencia. La neta sí. Yo me gustó, dice Tacos. Yo también ya la vi y también me gustó. Yo, dice Gatos Locos. Te cajiste, dice Pantsumaster Sí, no sabía que me podía caer en este juego Yo vi la película ayer Muy Me gustó y quedé satisfecho Ok, vamos a contar la creepypasta Si les parece, es muy cortita al parecer No va a llevar mucho tiempo A ver si nos provoca algo No como la anterior Este, Pantsumaster Tú me vas diciendo para dónde me voy Estarás preparado Duro minuto Son miserables tres párrafos Entonces Ahí va Dice algo así ¿Alguna vez has entrado a una habitación y te has encontrado a un vampiro? No No del tipo sensual Sino una criatura repugnante de miembros huesudos y piel pálida Del tipo que gruñe cuando Tan pronto como entras Al igual que una bestia a punto de precipitarse Del tipo de vampiros que te inmovilizan en tu posición con sus ojos hipnóticos y hundidos Volviéndose incapaz de escapar En tanto ves a esa criatura repelente sobre ti en las tinieblas ¿Tu corazón ha llegado a acelerar su paso cuando tus piernas se rehúsan a hacer lo mismo? ¿Has sentido el tiempo ralentizarse mientras este ser cruza la habitación tras la oscuridad de un parpadeo? ¿Has tiritado por el temor cuando coloca una garra encima de tu cabeza y otra debajo de tu barbilla para que pueda girarla exponiendo tu cuello? ¿Has forcejeado mientras su áspera y seca lengua se desliza por tu cuello Mientras tu mandíbula y hasta tu cuello en una búsqueda reptante por tu arteria? ¿Has sentido su aliento caliente liberar un siseo contra tu piel cuando degusta tu pulso? ¿Ese flujo que se dirige a tu cerebro? ¿Alguna vez has experimentado una oscuridad estresante y corrosiva Luego de descubrir que no todos los vampiros se alimentan de sangre sino que algunos se alimentan de recuerdos? ¿Y bien? Puede que no Pero déjame replantearte la pregunta ¿Alguna vez has entrado a una habitación y olvidado súbitamente el motivo por el que fuiste ahí? Está interesante, está interesante ¿Le captaron? Espero que sí le hayan captado, estuvo buena, estuvo bien Ese me gustó, dice Pastor Sí, sí, sí ¡Ay, güey! Me voy a caer otra vez He escuchado mejor, dice Barok Sí, definitivamente, pero está buena Mita madre Apenas salió a Rolat El aceite Maldita sea Dice Pansu Pues es desde la puerta por donde entraste a ese lugar Todo a la derecha hasta llegar a un puente Ah, creo que iba bien Entonces, gente Cuando entren a un cuarto Este... Y se les olvide por qué fueron a ese cuarto Ya saben por qué fue Mañana haré tantas bromas De como... De como no se me fue leído Que parecerá spam Pero con mensajes variaditos Dice Ve por toda la derecha Quieres llegar al puente No prenda la lámpara Ese monstruo te mata de un golpe Ya, ya me di cuenta Bueno Yo solo sé que ya tengo un orbe Hay murciélagos aquí Ah, mira, hay otra Cerillos Porque te chupó el vampiro Eso me pasa de vez en cuando Qué cosa Último cuatro luna Que te chupó el vampiro Piérdame, 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 piérdame Piérdame, piérdame Ok, aquí hay otra puerta Va a la bestia Esos flechas están bien mortales Vas bien quietos Ok, ok, ok ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, no te preocupes El cuerpo humano es mucho más resiliente Ellos pueden sobrevivir por días Hasta que finalmente Seguen A la bestia, que por qué esa forma de morir Tu martillazo En los pulmones Y ahí te dejen Compré 5 memorias USB 3.0 De 265 GB De 256 GB Será en 154 cada una Me agrada esa cantidad Otra pieza del orbe O sea, todas Todas las piezas del orbe están dentro de este cuarto De este cuarto Rojo, enorme, gigante Pero ¿Quién de los dos tomó el martillo? ¿Cuántas piezas faltan? Cuatro No, este lugar donde No se ve nada Creo que hay dos o tres Y unos ojos que necesitas para seguir Para después Ok Bueno, pues vámonos De hecho ya descubrí Ya llevamos dos esquinas Las esquinas inferiores Vamos a ver en las esquinas superiores Supongo hay otra Hay otra puerta Dice Y en esta fatídica noche Me despido Sin un motivo Por el cual levantarme mañana Espero lo pasen bien Y no escriban mensajes largos Me retiro Nos vemos Sergio One Beat Que manera tan bonita de despedirse Seguramente es una canción O algo así Cuidándote, crédítate Voy, me voy a caer ¿Qué onda? ¿Me tengo que subir en esto? Debería venir el monstruo En unos momentos Deberías esconderte ahí Y no verlo Aquí también la manera De pedir una canción Para el stream, ¿no? Creo que una de las recompensas Por Morlacos, viejo No es una canción Es un reflejo De cómo no se leyó Mi mensaje Sin albur Buenas noches Ok De mi autoría total A la bestia Tengo que saltar Hasta el otro lado ¿No me puedo subir en el pilar? No, sí Me toqué subir en el pilar Está lejísimo Ah, qué madre Perra vida Yo pensé que ya se había ido Si se puede Si se puede Solo que es algo difícil Y más con esa cosa ahí O sea que si junto Un millón de Morlacos Me dan Mod Forever Eran 100 mil ¿No? No era un millón Porque un millón Se me hace muchísimo Oh, shit Ahí van mis oídos De nuevo Oye, aquí De embarque Dijeron Noticia De que el 3DS Se va a descontinar En Europa ¿Tú sabes algo? No, no han sabido Fíjate Supongo que lo dijeron Como rumor ¿No? Porque tierra Es el que hace Los guiones De barque Y siempre aclara Cuando algo es un rumor Ah, ok Ok, ok, ok Ya vi cómo Me puedo subir A estas madres Necesito una piedra Y como necesito Una piedra Me la voy a llevar Cargando No puedo cargarla Es un millón Kit Ah, la bestia Qué pobrecada No, le voy a poner 100 mil Yo pedí una canción Pero no salió Nada más ¿No salió nada? Aquí tampoco me llegó La notificación Viejo Aquí está el pinche hongo ¿Con qué le pego? Yay Sueño con el líder Que pueda pedir una pizza Usando mis morlacos Domino's Pizza Patrocínanos A ver Ah, chinga Un güey Un güey Que es una tubería Un traidor Que no conoce Que no sabe Qué pensar De las Lasas del toro Pero que Fue forzado Entrar Solo cuando el calor Del fuego Comienza A Quemar su piel Y cocinar Su Carne Se dio cuenta De que Esta iba a ser Su tumba Se dio cuenta De que Este iba a ser Su tumba Outside the man could hear the brass and bull below ¿Qué trata de decir el juego? Me va a voler loca esta onda Aquí esta la orbe No me deja abrirlo Te juro Kit que un stream llegue a tener mas de 800 morlacos y ahora bajó a menos de 500 Y no los usé para nada, ¿Qué crees que esta pasando ahí? Que esta mal el contador porque a Baroc también le dio quien se como cuantos morlacos gratis dijo A ver, deja ver el que tengo yo acá Bien kid, ahora deberías de poder salir de este lugar, ya no hay nada más, creo Ok, te vamos a hacer caso viejo Esta onda me encanta porque Si no tuviera alguien diciéndome Ya, ya cumpliste con todo, ya Siguiente zona y así No sabría que demonios hacer Ay wey Ah mira, aquí es donde intenté saltar Quien sabe como llegue a este lado entonces Llegué por acá Quien está cobrando morlacos por ver el stream Al revés, viendo el stream ganan morlacos Viene, 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 viene corriendo sin detenerse un amigo va a ver Aquí está la puerta ¡Ja! A ver Según esta onda El que más tiene es Ray Lich con 7498 Seguido de Alucard con 3963 Seguido de Tacos Pigerman con 3169 Seguido de Alucard otra vez con 1056 Y seguido de Ninja Pizza Dragon con 621 Paro, tú sí tienes 514, dice aquí Gatos Locos, tú tienes 323 Esa es la parte más difícil, ya lo demás está más fácil Pues es, ni siquiera entendí el mapa ahí dentro, eh No supe ni qué onda ¿Por qué estoy dos veces? No sé Sí, Gatos, tienes 323 ¿Por qué tenías 523? Apostaste dinero y perdiste, ¿verdad? ¡Fastor tiene 477! ¡Sí! ¡Fastor tiene 477! ¡Nevi tiene 411! ¿Qué es esto? ¡Ah, ya! Ya estuve aquí Prendí la vela esa Ya, ya me acordé, falta la puerta de enfrente, ¿verdad? A ver, a mi camarada este ¿Qué es? Increíble, encontré Vile's recipe Y todavía podría ser un problema Escucha, cuidado Alexander está trabajando en abrir la puerta Una puerta para resolverlo Si es donde él quiere ir Si te despeguez Si te despeguez Deja abrir una puerta antes de tomar su juicio Deja pasar la puerta Por favor, encontré el camino Encerro con el camino Y así Encerro con el cielo Y así Lo que te mantiene Deja ir a la puerta Encerro con el cielo Y lo que se vayan Encerro con el cielo Y así Y lo que te doy Lo que te da Y así Deja ir a la puerta A ver, ¿qué dijo? Ehm, ehm En una de las puertas que se abrieron, que estaban junto a Agrippa, el hombre feo amarrado en el pozo, ahí debes amarrar una carne y bajarla hasta que la cosa que hay debajo se la coma y luego lo subes. Voy al baño por mientras, suerte. O sea, aquí tengo que amarrar la carne. Si este juego hubiera salido en 2017, le hubiera quitado el goti al Zelda. No manches, Stacy, está bien raro el pinche juego. Ok. Dice que aquí, bueno, ya sabemos qué hacer ahí, pero mientras lo hacemos, quiero ver qué hay acá. Ay, no. Es ir a otra zona y creo que primero hacemos esto. Ok, entonces hay que amarrar la carne aquí. Y luego bajar. Y luego bajar. Agárralo muchacho Agárralo ¿Por qué no lo puedo agarrar? Ok, ya la agarré Yo quiero escucharla En donde dice SoundQ Puedo ver la canción que solicitó Tacos Pigaman Pero no puedo escucharla A ver, dame un segundo A ver Ey, ¿por qué yo no puedo verla? ¿Cómo diantra se pronuncia Kiwi? A ver Stacy vive en Estados Unidos Ella nos puede decir ¿Por qué yo no puedo verla? No la puedo ver Esperen, esperen Creo que ya la encontré ¿Dónde? Aguante En donde apuesta Los malacos Quiero Y le digo que creo que ya sé dónde ¿Y qué puedo hacer con ella? No la Voy a averiguar ¿Qué demonios puedo hacer con ella? Porque no me aparece Que pueda tocar Ni nada Dice Gatos locos Que no sabe Pero si no me la recuerda Si lo ponemos en el siguiente stream A ver A ver Remains Oh, cierto El copyright Ah, no importa eso, chicos Dice Dice Para liberar Agripa Sin matarlo Necesito hacer un tónico de paralizante Vitae Y Tampter Ok El hongo Funciona como paralizante Ok Ah, necesito recolectar la sangre Ok Esa es la propiedad De la secretaria La guardia Duelta La guardia Tiene dos Adres Ok Ya tengo el Tampter Solo me falta la sangre De una víctima humana Recién asesinada Ah, lo normal Sangre de una víctima humana Recién asesinada Supongo que está En el último cuarto Que me hace falta visitar Siendo un poco el stream Parece que ya andamos cerca del final No Y dejar las creepypastas Para después Estás mal ¿A quién no le importa el copyright? Es hora de avisarle A las autoridades correspondientes Para que vengan al bailongo Uy, no Qué mal se ve esto No, aquí sí se me hace que van a matar a alguien A la bestia A mí No pasa nada La presidenta Pony Lo respalda Así es No pasa nada ¡Makú-makú-makú-bakú! Ok Listo, creo que agarré la sangre Si agarré la sangre, no, no agarré nada Ah, la bestia, si lo mataron, serruchándolo Si alcanzan a ver cómo está el asunto Apare la lámpara para no gastar Aquí está el serrucho ¿Quién comprarás Pokémon Crystal en 3D? No No jugué a esa generación, me la salté Era un pedazo de orbe y yo ni en cuenta que, güey Agárralo, hijo Tenemos cuatro pedazos de orbe ¿No hay que lo mataron con el elefante o el potro? Ahorita vamos a saber Había como cuatro puertas aquí Ya la una y media La hora y media Vamos a salir la otra creepypasta Y terminamos el stream Y creo que va a quedar uno todavía para Para otro día Ok A ver El secuestrador Se siente en sus rodillas Con sus manos atadas detrás de su espalda Siente como sus manos empiezan a ser levantadas Y su cuerpo Lo sigue Sus hombros Ceden ante el peso de su propio cuerpo Y se quebran Bueno, y hacen un ruido Un crack Muy ruidoso La mujer suspendida Llora histéricamente Mientras los hombres contemplan El siguiente paso Que en el final Este era pequeño pony Vamos a ver si sí Así, mira Ah, tenía peso muerto abajo Aquí está ¿Puedo darle vuelta? ¿Qué pasa? Se lo subo todo Se está volviendo más loco este güey Ay, pito Me espanté Ey, eso no lo hice yo, eh Yo no me agaché Otra parte de la orbe Ya está bien loco a la bestia Se pone Cada vez que hace una de las torturas Se pone más loco Déjame ese compa Hola Turukotaku ¿Cómo estás? Bienvenido Pongo que este es la última Cuarta de torturas ¿Qué pasa? Me dejó No, you fool No No The cradle is ready Good You You're a man How can you partake in this? Is he all right? He is one of the wicked Don't pay his lies any attention I'm not a bad man It was an accident He set a man on fire It wasn't my fault Why wouldn't anyone listen? That's horrible Of course We are dealing with monsters here Ok Entonces ¿Tengo que quemar a alguien o qué? Ok gente Vamos a hacer este último cuarto Cuarto de tortura Y ya terminamos Leyendo la creepypasta Ok Oh Ahí está El caballo Ah Ya no tengo Fuck The arsonist No sé qué es arsonist Keep crying As he has slowly lowered On On And off The empiler It didn't take Much to break him They had Meant for him to die But the torture Was working Beyond Their expectations It wasn't the method It was the arsonist He was different From the others They couldn't make him Forget Again Aquí dicen Que lo van a empalar Nada más Y el otro pedazo De la orbe Ahí está Ya tengo los seis pedazos Así que vámonos De aquí Supongo que aquí Le va a dar otro ataque A este güey Listo Ya volví Hola Pantsumaster Ya tengo todo el orbe Completa Las seis partes Pero me hace falta La sangre humana Este cabrón Es Alexander Supongo Chale Aquí ¿No te da miedo Cuando duermes solo? No Y duermo en este cuarto Fíjate Me da miedo Entrar aquí Hola sangre Ese está donde Hay un triángulo Que se supone Que usan para torturar Y está lleno de sangre Pues ya fui No lo encontré Una cuerda Un papel Quédate Ok Vamos a dejarla ahí Nada más déjeme Activar de esta cosa Está en el piso Había una trampilla Bien pequeña Ok Hoy estamos para allá This is you My love I miss the most Or is Or is it perhaps Myself I know what I have become I'm not blind I'm a monster To them A demonic So tempered On a dark mountain top There's little I can do To redeem myself The black eagle Fears me And after Napoleon's defeat It is only a matter of time Before they will demand My head on a platter I must remove myself From this land This time It must work If I can return home now I shall perish Ok Aquí hay aceite Lo cual siempre se agradece Y vamos a terminar el stream aquí Y ya No, no, no Hay que dejarlo para otro stream Yo no puedo dormir Cuando me aventé el libro del resplandor Tuve que dormir con las luces prendidas Lo mismo que Andrako Ya está cerca del final Dice Pantsumaster Pero vamos a dejarlo para otro stream Antes de que acabe el año O sea El año nuevo lo podemos hacer Estaría bien parro Pero Vamos a leerles Ah, está cortita Dura como un minuto Ok Pongan atención Capaz que Que resulta algo interesante El título me llamó la atención Por eso está aquí El título es Todos nos sabemos la historia Así se llama Todos nos sabemos la historia Y comienza Todos nos sabemos la historia Te diriges al primer piso Y escuchas a tu mamá llamándote Está en la cocina Pero entonces te giras Y ves a tu mamá Escondiéndose en el armario Bajo las escaleras No vayas a la cocina Te dice Yo también lo escuché Es solo un pequeño cuento Pero has imaginado Lo que pasa después Tienes que tomar una decisión Tú Un niño Debe escoger Todavía recuerdas A la mamá que viste Debajo de las escaleras Recuerda su rostro Temblando por el miedo Su mirada amplia Es presa del terror Ven aquí Te grita Rápido Pero luego ves A la mamá de la cocina Te mira con una expresión De curiosidad Es alta Imponente Como si te pudiera proteger Así que corres hacia ella Solo tienes cuatro años ¿Qué otra cosa podías hacer? Ella titubea un poco Y luego te devuelve el abrazo Con eso Tu otra mamá Desaparece por siempre Hiciste tu elección Estás consciente De esto al crecer Pero a veces te preocupas Tu mamá te ve En ocasiones Con una expresión inusual Como si no te conociera A medida que alcanzas Tu adultez Te distancias Cada vez más de ella Llega el día En el que tiras A la universidad Ella te ve De nuevo con curiosidad Te abraza Pero solo por un segundo Antes de dejarte ir Y por primera vez En tu vida Te permites A ti mismo Hacerte la pregunta ¿En verdad Dice la elección correcta? ¿Escogí a la madre correcta? Y luego Por primera vez Te enlazas con su mirada Entiendes lo que ella está pensando Te das cuenta De que piensas lo mismo ¿Escogí al hijo equivocado? ¡Hala! ¡Wow! Esa historia que No, ven Yo también la escuché Ya se las había contado antes Pero con una niña Que le dice a su papá Que hay un monstruo Debajo de la cama Y Y se asoma el papá Debajo de la cama Y está su hija Y le dice Hay un monstruo Durmiendo en mi cama Esta es la misma historia Pero con la mamá Solo que aquí te cuentan Que la mamá También se pregunta Güey ¿Escogí al hijo correcto? Está chila Está chila Yo creo que la que se lleva De las tres creepypastas La que se lleva a la noche Fue la de Cuando entras a una avistación Y se te olvida por qué Esa fue la La más rifada De las tres de hoy Bueno Tim Lo vamos a dejar aquí Ya solo falta ir por la sangre Y este Dársela A ¿Cómo se llama este cabrón? A Agripa Se la damos Y Ya Armar el orbe E ir por Alexander Y creo que ya Es todo ¿Por qué era yo? Dios Estuvo raro Dice Último cuatro lunas Y estuvo raro Pero está interesante Saber qué pasa después De esa historia Turok No llores Sea valiente Entonces nos queda Uno más de amnesia Con más creepypastas Así que buenas noches a todos Tim Gracias por pasarse Que descansen Este Feliz navidad Nos vemos en En navidad El 25 de diciembre Voy a hacer un pequeño stream A ver de qué Y Espero que se la pasen muy bien Que sean en rico Síganme por twitter Si no saben qué rollo Para ahí estarle Mandando las felicitaciones ¿Ok? Gracias a todos Gracias Ray Lich Por la donación Que se diviertan Que les amanezcan cosas bonitas Bye Bye Gracias a todos Muchísimas gracias Gracias a todos Que les amanezcan cosas bonitas